La educación no es una mercancía, es un derecho fundamental. Con esta frase alusiva al respeto por uno de los derechos más importantes para el país, la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos han decidido entrar en paro permanente. Los maestros se unirán fuerzas mediante una jornada de movilización que tendrá partida el día de mañana a las 8 de la mañana en el Parque San Francisco en Ocaña. No podemos decir que el Magisterio reciba de parte de estas fuerzas del Congreso unas posiciones, por ejemplo, de que se va a evaluar al maestro porque el niño pase o no pase las pruebas de Estado. Eso es un atentado para la estabilidad del docente. Nosotros hacemos nuestro papel, pero la educación tiene múltiples factores. No pueden evaluar a un maestro por los resultados que dé un niño. Eso es una tesis supremamente complicada que están levantando en contra de FECODE y en contra del Magisterio. Nosotros creemos que este gobierno, para que sea coherente con nosotros, tiene que retirar ese proyecto. Nosotros, si no lo retiran, va a haber muchas marchas, va a haber mucha lucha en Colombia. Y el presidente tiene la facultad de pronto de decir, hombre, no, hay que retirar ese proyecto. A través de redes sociales, el Comité Ejecutivo de FECODE dio a conocer que entabló una importante reunión con senadores y representantes a la Cámara con el propósito de rechazar lo planteado en el proyecto de Ley Estatutaria de Educación y exigir la no aprobación de la misma. De esta manera, maestros de ASINORC invitan a universitarios, estudiantes del SENA, padres de familia y comunidad en general, a unirse en beneficio del derecho a la educación.